Ey, yo mato por lo mío porque ando basado, ey, pa' quitarme el estrés, ey Todos estos perros se buscan un disparo, luego por la esquina no paran de correr, ey Este es mi show, like Mickey, yeah, en la cabeza tres piquis Somos estas tres en busca de money, yeah, joseando por la city Saben cuál es la misión, debo darle un tanque lo que quiere mami Todas estas adicciones, que nos miren pa' acá, que nos suba la actriz Ganga, 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 con los achinaditos traficando música de flow, panda, panda Sin la máscara y los guantes ando ready con mi ganga, ganga Con los achinaditos traficando música de flow, panda, panda Yo muero por lo mío y yo mato por lo mío ¡Gracias! 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 Gracias.